A continuación, Entre Amigos El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores, se recomienda la Compañía de Adultos Responsables. Estamos en esta carretera con mucha lluvia, mucha neblina, pero estamos seguros de que vale la pena. Porque en unas horas más, vamos a llegar a uno de los mejores lugares del Ecuador. Mi nombre es Roberto Ochoa y acompáñenos durante estos 10 episodios de Bucket List de Ecuador. Bueno, pues estamos llegando a Bucay y nos quedan 3 horas más de camino hasta llegar a Riobamba y de ahí tenemos media hora más para llegar a la hacienda. En Carabas se le hubiera ocurrido armar un puente con este nombre y un solo carril. Imagínense. Vamos a ver qué pasa. A ver, ¿qué tal está? Hay de 350, de 4. Manjar de los dioses. ¿Qué vamos a comer, Dana? ¿Qué vamos a comer nosotros? Chocos. Bien despachados. Con la grasita, con la grasita. Ayatán es conocido por la deliciosa fritada que preparan los comerciantes al pie de la carretera. Este plato es de 350, por si acaso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué es el plato? 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 Tenemos una neblina. Solo puedo ver 5 metros. Estamos a 40 minutos de Río Bamba y de ahí tenemos 30 minutos más para llegar a la Hacienda Releche. Vamos a descansar ahí. Y mañana por la mañana empieza la aventura de subir 7 horas caminando en esta montaña. Vamos a ver cómo nos va. Pero les quiero contar un poquito la historia sobre Bucket List. Nosotros creamos esta página para que la gente pueda compartir las aventuras de los mejores sitios de este país. Lugares como el volcán Cotopaxi, las Islas Galápagos, el Yasuní, el mismo altar. Y que toda la gente de Ecuador pueda compartir estas historias, sus experiencias, con las mejores fotos, los mejores videos. Y así cada día más descubrir los mejores lugares de Ecuador. Gracias a la visión de su propietario, la Hacienda Releche se ha convertido en la principal puerta de ingreso hacia el majestuoso nevado, el altar. Si me digas, ¿qué están haciendo? ¿Están calentando a él? Sí, el culito. Preparándose para escalar las montañas más altas del Ecuador, es muy importante seguir a un buen programa de aclimatización. No saben dónde están, se desubican, se los revientan, están con lodo, mojados, cargados, cansados. Entonces, eso es posible, pero aquí es del tema altura por usted, es lo único. Eso le da a cualquier persona. No, no, solo a la persona que viene del bajo. Pero digo... Vale, bajen un poquito el ritmo, chocolate. Chocolate. Sin miedo. Y si es que están, como van a estar calientes, sudando, tampoco se tomen el agua helada de uno. ¿Y está haciendo sol? Pues a mí me da agua, yo me doy, no. Los primeros signos de que la altitud nos afecta son mareos, dolor de cabeza, una fatiga mayor de lo normal, falta de apetito y hasta nos puede llegar a provocar vómitos y principios de deshidratación. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que la mayoría de nuestro grupo es de la costa. Se te ve un raseo. Bueno, desde aquí son 12 kilómetros, desde aquí desde la hacienda hasta el refugio de la montaña en Cozanes, en el valle de Cozanes. Son de 5 a 7 horas promedio de caminata, dependiendo factores, el factor de estado físico, clima y el peso de las mochilas. Desde el refugio a la laguna son unas 3 a 4 horas de entre ir y regresar. Se asciende la altura máxima a 4.100. Desde aquí hasta el refugio son 1.000 metros de altura que se asciende. Y puede variar el tiempo de ascenso y descenso, dependiendo, eso le digo a algunos factores. El factor de estado físico, el peso de su equipaje, si es que van a cargarlo todo. El estado del clima, por ende se puede ser más lodoso o menos lodoso el camino. Entonces pueden ser como más de 7 o como menos de 7. Para la gente que viene de la costa, mucho más con cuidado, ¿por qué? O más tiempo de ascenso por el tema altura. Para la gente que viene de la costa, normalmente nosotros más que recomendamos, casi más obligamos al uso de mulas o caballos para el ascenso. ¿Por qué? Porque en mulas hago yo 3 horas de subida y 3 horas de bajada. Las personas de la costa, por ejemplo, vienen, suben montados y tienen o están descansados para hacer el ascenso desde el refugio hacia la laguna. Entonces tienen ahí ese rango de ventaja en este caso. Recomendación es siempre medicamento, alguna cosa para la altura o venir siempre preparados para los síntomas que pueden ser ese rato mareo, vómito, ese tipo de cosas. ¿Cuánto vamos? ¿Cinco minutos? Aquí parte del grupo se nos están adelantando y están avanzando muy rápido. Yo creo que ellos van a subir unos 4 o 5 kilómetros más y se van a quedar y se van a estar sentados de lo cansado. Ojalá que no les coja la altura, no les agarre dolor de cabeza, pero realmente son súper empinadas estas subidas. Entonces tienes que ir caminando súper despacio. Para algunos de los embajadores esta montaña es un gran desafío, ya que no están acostumbrados a caminatas con grandes altitudes. Están equivocados. Bueno, llevamos dos horas subiendo hasta Loma. Nos hemos encontrado con estos tres amigos que posiblemente nos acompañen también junto a Chompiras y a Mena. Estos son los guardianes de la hacienda Releche. Tenemos 6 horas más de subida, pero ya vemos que a algunas personas se les está haciendo muy duro. Así que posiblemente se tomen algunas decisiones aquí. ¿Tú crees que se llegue a Gaby? Tenemos a Nelly y Gaby que se nos quedaron abajo. Nosotros estuvimos subiendo con ellas, pero la verdad es que están parando mucho, están muy cansadas. Hemos hecho una hora de caminata nada más, nos faltan 7. Y en realidad queremos conversar con ellas para ver si lo van a poder hacer, porque si no nos van a complicar a todos. Vamos a llegar muy tarde, vamos a llegar muy cansados en la noche. Posiblemente nos podemos perder. Entonces, todos estos inconvenientes es mejor solucionarlos temprano. Bueno, si ellas llegan y vemos que realmente lo pueden hacer, perfecto. Pero si es que no, es preferible que bajen a la hacienda y se queden tranquilas allá. No, ya llegamos hasta aquí. Vamos a llegar a la noche. A la noche. Llegar podemos llegar, pero la noche también es peligrosa. El camino está malo, está a los 12. Ahorita que están, o sea, a tiempo que se pueden regresar. O sea, yo me regresaría hasta que cojan el sendero que sube el carro. Y ahí de nuevo me regreso. Para que no se pierdan acá abajo. Bueno, pues. Las dos chicas decidieron regresar a la hacienda Releche. No lo lograron. Tenemos dos horas. Dos horas subiendo y realmente lo hubiéramos hecho solo en 40 minutos. Pero. Es mejor ya tomar estas decisiones ahora que llegar a las 2 de la mañana y hacernos 15, 16 horas. Porque a esta velocidad tendríamos que llegar a esa hora aproximadamente. Pero veamos, Dana también la veo complicada. Seguirá arriba todo suyo. ¡Ah! Para eso es un Minion. Vale, uno, dos, tres, vaya. Y aquí mismo así. Dale, Niki, tú pasas. Yo solo lo salto. Uno, dos, vaya. Eso, con todo. Vamos, ching. Uno, dos. Uno, salio. ¡Ya! ¡Ay! Para eso. Muy mala idea esa salta. Acabo de estamparme en una telaraña. En una telaraña. ¿Dónde, dónde, dónde? Si no me está caminando por aquí. ¿Dónde, dónde? No podemos. No podemos más. Estamos muertos. Tengo que enterrarme para meter la bota. No, se me va a salir. No estoy puesta la bota. Mueve el pie. Mueve el pie para acá. Saca, saca uno. Saca uno primero. Estira, estira. ¡Estira! ¡Estira! ¡Fuera acá, fuera acá, fuera acá! ¡Estoy atterrando más! Espérate, si hay medio una roca horrible. Espérate, espérate. Me vas a hacer mi colega. No. Yo no. Alguien de un lado. No, no, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Mira, me duele el cuello. Me duele. Me duele cabeza. Te voy a decir, me duele la columna. Ya siento como que se me está desbaratando, así. La falta de aire que los turistas y visitantes que no están acostumbrados a la altura tengan problemas para respirar. Y en este lugar, el clima puede variar muchísimo, afectando la subida de nosotros. ¿Qué es? ¿Qué es? Estamos ya no espran. ¿Qué es? O sea, estamos ya es esto. ¿Eso es supervivencia? Otro nivel, o sea. Esto es, o sea, con las últimas puertas contigo. Y el domingo te tengo que... Me van a comer un asado. Cuatro de regreso al campamento y ocho de vuelta para allá. Si es que las condiciones están buenas, si están malas. Ese es el buggy más aquí, que no sabes qué es lo que va a pasar. O sea, ahorita vinimos y está, te lo juro que está seco. Esta movida está seco, con lo que yo vine, esta movida es maravillosa. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No quedamos, hemos visto bastantísima basura y eso, o sea, tratar de usar los recursos de la naturaleza. Después de haber caminado 7 horas, caminamos a las 9 de mañana y son exactamente 4 de la tarde. Llevamos 8 horas sin parar de caminar, la punta de lobo, todas esas colinas, Eric grabando, la gente muriendo, nos falta. Comenzamos a sentirnos cada vez mejor al ver que estábamos entrando al famoso Valle de Collanes, uno de los lugares con más biodiversidad y hermosos que he visitado en el Ecuador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy llorando, no sé nada, pero estoy llorando. Este es el perfecto lugar para acampar hoy y prepararnos para mañana subir a la famosa Laguna Amarilla. Estamos a pocas horas de llegar a la Laguna Amarilla aquí en el altar. Y nuestro plan es acampar el día de hoy aquí ya que hemos recorrido 11 kilómetros, ¿verdad? 11 kilómetros el día de hoy. Estamos desde las 9 de la mañana hasta 5 y media de la tarde. Nos hemos pegado unas subidas con muchísimo lodo, muy empinadas y finalmente llegamos acá. Y realmente nuestra meta es poder llegar allá el día de mañana. ¿Crees que lo vamos a poder hacer sin problema? Sí, 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 pero bueno, subimos, subimos. Dos, tres horas y ya estamos arriba. ¡No te caigas, no te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No me caigas! ¡Pero es la entrevista al día! ¡Ese es el mejor video del viaje, en serio! ¡Es el mejor video del mundo, en serio! ¡Es el mejor video del mundo! ¡Es el mejor video del mundo! Roberto está todo serio, es el periodista, así. Señalando al altar y la carpa de rodas, y de ricas de chichetas. Es demasiado bello eso. Y ahí es el que me gusta, y aquí hay que irnos. Bro, Eric, son las 7 de la mañana ya. Ya es hora de irnos arriba. ¿Qué? La gente todavía se ha pegado a los colchones. Son las 7 de la mañana, nos hemos levantado con un día bastante despejado, todas las montañas como ven ahorita totalmente abiertas, voy a intentar hacer un timelapse, posicionándome cerca al refugio, en la parte de arriba, con mi trípode, y con un poco de paciencia dejando la cámara ahí, varios minutos, y lograr tener un buen timelapse. Mientras nosotros sacábamos fotografías y videos del paisaje, Dana y Meche preparaban ya el desayuno para el grupo. Acabamos de comer, y lavamos las ollas, y estamos haciendo café ahorita, que cansancio. Tenemos nuestros platos, nuestras bollitas, bien equipadas. Y estamos juntos a Mena y a Chómpiras, listos para salir al altar. Bueno, las condiciones meteorológicas no nos ayudan mucho, como ven está un poco nublado, pero esperemos que al transcurso de las horas se pueda despejar un poquito más y poder llegar arriba y sacar buenas imágenes, buenos videos, con todo el pasaje despejado. Hay que ir parando cada media hora mínimo, por lo menos, es súper empeñado, hay que ver si ellas pueden subir. ¡Gracias! 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 Bueno, nos falta un recorrendo de 40 minutos más para llegar! Así que vamos poniendo todas nuestras fuerzas, que todo el equipo lo va a lograr, así que, vamos! Oanticenate, y vamos, despacio, porque llegamos en media hora, así que, tranquila 你可以 ser loco ¡Ocao! ¡Mira esto! ¡Qué bestia! No supero. No supero que estoy aquí. A las 5 de la tarde, ya a los 4.200 metros de altura, nuestros corazones están agitados por la imponencia de una de las lagunas más impresionantes del Ecuador, la Laguna Amarilla. Cuenta la leyenda que el Capacurcu, que significa la montaña majestuosa o todopoderosa, fue más alta que el Nevado Chiborazo. Y posterior a su última erupción en 1490, su cráter se convirtió en la Laguna Amarilla. Nieve, en pleno octubre. Ok, ok. No puedo creer todo lo que caminamos, 15 kilómetros solo venía y ahora lo que nos toca de regreso, va a ser demasiado. en serio esta ha sido una experiencia demasiado demasiado chévere no sé cómo tengas la pierna pero en serio no puedo creer que hayas llegado dana como hiciste con la pierna como pudiste llegar hasta allá arriba yo juro que tú no ibas a llegar creo que estás estás muriendo así que hiciste que se nos hizo súper difícil a todos yo creo o sea yo llegando al refugio tuve un problema en los pies con las botas y bueno ayer subiendo la laguna amarilla realmente no fue tanto el pie sino que como me cogió un poco la altura no esperé que que me desoroche pero creo que sí me dio un poquito y bueno llegué lento pero llegué o sea llegué a mi paso oye colorada y este es el primer lugar ahora imagínate los nueve lugares que se vienen va a ser demasiado espectacular si pudimos llegar hasta la laguna amarilla en este episodio no se pierdan los nueve restantes que se vienen durante este año vamos a estar visitando muchísimos lugares más aquí lo toa chimborazo el oriente muchísimas playas de la costa del ecuador y por supuesto las islas galápagos así que no se pierdan de vernos en los siguientes episodios de ecuador bucket list la costa del ecuador Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Hombre! Inicio del espacio publicitario. Gracias. ¡Hombre! 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 para trabajar diferentes modelos y colores de billeteras, de bolsos, maletines, carteras para hombre y para mujer. Me llamó la atención este cuero Napa. ¿Qué es este Napa? Es un cuero más tratado, más fino, más curtido y cuesta un poquito más porque tiene más proceso. Perfecto. Aparte de lo que es las billeteras que veo que es lo que más sale dentro del mercado, tenemos también zapatos, bolsos. ¿Cuál es el artículo que más se demora en desarrollar o en manufacturar? Depende del modelo, puede ser una chompa, puede ser una cartera, puede ser un bolso, porque todos tienen, son diferentes modelos, tienen un grado de complejidad en medidas, en tamaños, tienen cierres, tienen bolsillos, los espacios, por dentro también tienen bolsas o espacios grandes para una computadora, para una carpeta o para celulares o para esferos. Entonces todo depende del modelo que se fabrique. Puede ser chompa, una cartera o una billetera incluso, mientras más pequeños son más minuciosos porque tienen dobleces, tienen cortes, cocidos y son gran cantidad de modelos. Perfecto. Aparte de todos estos artículos, entiendo que ustedes pueden dar el mantenimiento a los mismos bolsos. Si algún cliente viene y de pronto se le decoloró, por decir algo, ¿ustedes dan también mantenimiento? Claro, nosotros les cambiamos los cierres, los broches, las asas, tienen componentes metálicos que se las cambian, por ejemplo las argollas, por lo general los cierres igual siempre se dañan, se les puede cambiar. En el cuero se les puede igualmente pintar en todos los colores, se les pinta, se les trata, se les coce, se les pega también porque a veces se rompen también, entonces se hace todo el tratamiento. Para el mes de febrero, ¿qué tenemos en Roberto Altencuera? Para el mes de febrero tenemos cinturones para hombre y mujer con la promoción que es un cinturón, una billetera y un monedero por 20 dólares. Eso tenemos para el Día del Amor y la Amistad, para hombres y mujeres. Perfecto, ahí estaba la invitación también para que ustedes, amigos de Glamar TV y que nos vean en las redes, vengan al Centro Comercial Quitus y a la Planta Baja. ¿Qué local es el de ustedes, Roberto Altencuera? Sí, nosotros nos encontramos en la San Gregorio y Versalles, Centro Comercial Quitus, Planta Baja, Corredor 5, local 356. Roberto Altencuera. ¿Algún número telefónico? Sí, el 0995-285-314 o el 514-3892. También me puedes ver en las redes sociales como Roberto Altencuero y por supuesto puedes mirar estos sombreros, puedes ver estas chaquetas que estamos colocados nosotros y lucir en tu look personal. Nos vemos en una próxima aquí en el Centro Comercial Quitus. Kilómetros al sur de la capital se encuentra el segundo volcán activo más alto del mundo, el volcán Cotopaxi. Finalmente hemos llegado al Parque Nacional Cotopaxi. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenidos al Parque Nacional Cotopaxi. Por favor, le vamos a entregar una cartilla en donde está un mapa básico. ¿Cómo está? Buenos días. Parque Nacional Cotopaxi, caballero. Muchas gracias. Roberto, buenos días, bienvenidos al Parque Nacional Cotopaxi, Francisco Núñez. Hemos llegado a visitar a Francisco, el administrador del Parque Nacional Cotopaxi y nos va a explicar un poco más de información sobre todos los turistas que llegan día a día a este hermoso lugar. Bueno, pues bienvenidos a Calpa nuevamente al Parque Nacional Cotopaxi. Recuerden que esta es su casa. Nosotros estamos encargado de lo que es el control de esta importante área natural protegida. Este es uno de los lugares donde nosotros damos a conocer las normas de comportamiento a los visitantes, tanto nacionales y extranjeros, que ingresan a esta importante área natural protegida. A desarrollar actividades como trekking, senderismo, avistamiento de aves en la laguna de Limpiopungo, bicicleta, cabalgatas y una de las actividades más importantes en el Parque Nacional Cotopaxi, ascenso hacia la cumbre del volcán Cotopaxi. El ingreso al Parque Nacional Cotopaxi es a partir de las 8 de la mañana a 3 de la tarde, todos los días de la semana. No cerramos ningún día. Como ustedes pueden observar, disponemos de un parqueadero donde los visitantes llegan en sus vehículos. Posteriormente, los compañeros guardaparques les dan a conocer las normas de comportamiento y se dirigen a la GARIT a registrarse con su número de cédula. Único requisito para poder ingresar al área protegida. Es decir que no tiene ningún costo. Prácticamente necesitamos solo la cédula de identidad o un pasaporte en caso de extranjeros. Efectivamente, es los únicos requisitos que ustedes deben tener para poder ingresar al área protegida. Es uno de los mejores parques del mundo, uno de los volcanes activos más altos del mundo, completamente gratis. Así que, ¡vamos! Ahorita acabamos de llegar al parque. Está totalmente despejado del volcán. Hasta se puede ver los deshielos. Hasta la cima está totalmente despejado. Bueno, ahorita nos encontramos frente al volcán. Está casi totalmente despejado. Pegaría totalmente a hacer un timelapse, pero creo que nos vamos a una laguna que se llama Limpiapungo y creo que quedaría mejor. Este parque es uno de los mayores símbolos de nuestra geografía natural, reconocida en el mundo entero, con más de 30.000 hectáreas de área protegida. Estamos sacando unas tomas muy cerca del cráter. Limpiapungo Bueno, pues vamos saliendo de la laguna de Limpiapungo. Nosotros pensábamos que no había nada de viento y decíamos que vamos a sacar el drone a volarlo y ahora sí vamos a sacar la toma del volcán, porque está clarito, está completamente despejado. Si pueden ver allá, completamente despejado el volcán. Pero teníamos unos vientos huracanados, que prácticamente nosotros salíamos volando. Casi se nos va. Tenemos 17 kilómetros de velocidad de viento. Unas ráfagas súper fuertes y el drone lo agarramos con las gustas. Pero alcanzamos a conseguir una toma de volcán y todos estos caballos increíbles, la verdad. Miren la suerte que tuvimos. Una locura, ¿verdad? Bueno, vamos en nuestro primer día a almorzar en esta hacienda que se llama Tambo Paxi. Así que nos tienen preparado un lunch, tomar un cafecito, ver un poco de las fotos que pudimos captar las imágenes. Hoy en la mañana con esto completamente despejado, las tomas de drone, una maravilla la verdad. Bueno amigos, estamos en la hostería Tambo Paxi. Hemos tenido una mañana espectacular. Totalmente despejado, miren cómo se ven. El grandioso volcán desde nuestra mesa donde vamos a almorzar, imagínense. Lo tuvimos a Eric parado encima de una roca gigante que dicen que esta roca justamente salió volando prácticamente desde el cráter al momento de una de las erupciones miles de años atrás. Yo creo que no pudo haber sido un mejor día. Nos acompañó el clima a otro nivel, un poco de viento, pero espectacular. El volcán por lo general en esta época no se lo puede ver siempre despejado y está a otro nivel. Otro nivel, ¿no? Creo que nunca lo había visto tan despejado en esta época. Está increíble. Para muchos de nosotros, por diferentes razones, hemos soñado con volar un drone en estos paisajes espectaculares que nos brinda el volcán. ¡Ale recto, ale recto! En nuestro tercer día vamos a recorrer uno de los senderos para hacer un poco de trail running y adaptarnos a la altura. Estamos en este sendero Kauzaiñan. Vamos a recorrer un poco. Hay una buena señal ética y vamos, bueno, a recorrer esta parte de acá. Vamos a ver cómo nos va. El sendero en total tiene 11 kilómetros. Nosotros vamos a recorrer unos tres, cuatro para probarle y probarnos un poco en altura haciendo trail running. ¡Ale recto! ¡Ale recto! Bueno, estamos tomando un tecito caliente y estamos próximos a subir ya al refugio. Estamos descansando un ratito aquí en la Rinconada. Hemos tenido un día espectacular. Hicimos trekking el día de hoy. Ayer hicimos las lagunas, estuvimos con los caballos, estuvimos en el Caspi. Muy buen clima, la verdad. Así que estamos listos. Hemos descansado muy bien. Hemos estado tres días descansando, acoplándonos a la altura. Así que ahora nos toca la parte dura, llegar al refugio y mañana llegar a la cumbre. ¡Listos! Música Ahí dándole todavía cansados, le falta la mitad del camino. pero ahí llegamos, de que llegamos, llegamos ahorita duro vamos despacio, vamos bien creo que en unos 30 minutos estamos llegando allá al refugio donde vamos a descansar por el día de hoy y prepararnos para mañana la subida mañana tocar duro pero vemos que el viento se está bajando esperamos que a lo que lleguemos allá al refugio tener las condiciones perfectas como están en este momento para ver si podemos sacar unas tomas aéreas y disfrutar realmente del paisaje que miren esto, es una locura realmente vamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira eso, que bestia. En este refugio uno puede pernotar para tener una mejor aclimatación. ¿Quién ronca? Para alejarme lo máximo posible. Bueno, pues ya estamos aquí en el refugio, a 4,800 metros de altura y tenemos en este nuevo refugio del Parque Nacional, tres habitaciones. En esta habitación tenemos 18 camas. Como ustedes ven, está completamente nuevo para recibir a todos los extranjeros, a todos los alfinistas. Realmente un show. Tenemos las ventanas con vista hacia todas las faldas del volcán. Vamos, les enseño un poco más acá. Mira chicos. Nos van a enseñar el logo. Esta es otra de las habitaciones, ¿no? Como pueden verlo, está un poquito decorada. Tratamos que con la decoración sea un poquito más caliente la estadía acá. El mal de altura, o conocido normalmente como soroche, es debido a la altura a la que nos encontramos. Los síntomas que tenemos es el dolor de cabeza, mareo, confusiones, somnolencia. Pero estos síntomas, según como descendemos de la montaña, van desapareciendo poco a poco. Son síntomas normales de la montaña. Para prevenir el mal de altura, o conocido normalmente como soroche, tú tienes que hidratarte antes de iniciar con la caminata. Además de caminar muy lentamente, es decir, no precipitarse al inicio del recorrido. Además también comer alimentos que tengan muchos carbohidratos como frutas y cereales, que es lo recomendado para cuando tú realizas ascensiones a las montañas. ¡Gracias! 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 Erick, ¿algun comentario? Sin palabras, estás a más de 5.000 metros viendo la caída del sol. Bueno pues, el día de hoy ya pudimos llegar al refugio Rivas, que está a 4.864 metros. Dejamos los carros, todos los vehículos parqueados acá y subimos aproximadamente, ¿cuánto es Juan Antonio? Un kilómetro aproximadamente. Un kilómetro. Pero para adaptarnos un poco y poder pernoctar aquí en este refugio, decidimos llegar hoy mismo al glaciar. Es recomendable cuando tú llegas a un lugar a dormir en la altura, es recomendable no dormir en el mismo lugar al que llegas, sino subir un poco más y bajar a dormir para que te afecte menos, digamos, la altura. Las condiciones increíbles, estuvimos completamente despejados, pudimos ver la Tacunga, los Ilinizas, otros volcanes más hacia el norte. Y no solo eso, tuvimos la oportunidad de volar el dron y poder sacar el dron con todas las tomas del volcán de este lado. Inclusive, se pudo acercar mientras nosotros llegábamos a los 5.200, el dron se nos acercó y sacamos unas tomas realmente espectaculares. Hoy es lunes, el día que nos toca subir hasta la cumbre de esta montaña. No hemos dormido bien. Hemos estado con muchos sonidos aquí por el viento. Son las 8 de la mañana, vamos a seguir entrenando y de ahí, pasado el mediodía, vamos a regresar a descansar hasta medianoche, que nos toca despertarnos para subir a casi 6.000 metros de altura. Eric, yo creo que no voy a poder subir. ¿Te acuerdas lo que me pasó en el altar? Que me enfermé. Desde ahí llevo dos meses sin hacer ejercicio. Solo la subida desde el parqueo de acá me costó demasiado. Yo creo que no los voy a atrasar a ustedes. Yo voy a dejar que ustedes suban. ¿No querían ni intentarlo, nada? No, no puedo intentar. Yo sé que lo que yo voy a hacer es atrasarlos a ustedes. Porque si yo tengo que regresar, ustedes van a tener que regresar. Bueno, la verdad, ayer no fue muy buena noche. Estuvo bastante frío. No puedo dormir casi hasta las 3, 4 de la mañana, me despertaba cada rato. O sea, era como un frío y un viento que se escuchaba para afuera, que era inexplicable. La verdad es que me levanté con un sorocho increíble. Nunca me había pasado esto. Por esta altura creo que iba a ser eso. Y con dolor de cuerpo porque subí más hasta los glaciares el día anterior. Pero no fue bastante bien. Pero ya creo que todo el peso encima fue un golpe bastante fuerte. De ahí en la mañana me desayuné, me recuperé un poco, descansé. Y ya estoy mucho más activo. Y esperemos que el día de... Ahora es hora de noche. Hora de noche ya vamos a salir a las 12 de la noche, un poquito antes. Hacer esa cumbre. Y voy a hacer lo posible por llegar allá. Voy a hacer lo posible. Voy a estar allá como dé lugar. Bueno pues, estamos en otra expedición de Bucket List. Y ahora en el volcán Contopaxi. De todo el equipo de Bucket List, miren como mucha gente va cayendo. Porque para ciertos lugares poder llegar es muy dificultoso. Para las chicas, Dana, Meche. La verdad es que se les complicaba muchísimo adaptarse. Vimos como Dana y Meche se les complicó al momento de llegar al altar. Pero prácticamente solo subir estos mil metros desde el parqueo hasta el refugio. Es muy complicado. Y ahora nos toca a 10 kilómetros entre subir y bajar. Llegar casi 6 mil metros de altura. Y hubiera sido imposible para ellas llegar acá. Pero bueno, teníamos Kevin, Eric y yo. Que decidimos, nos preparamos. Y ahora que ya estamos aquí en el refugio. Bueno, listos para salir hoy noche, a medianoche, a la cumbre del Contopaxi. Vemos que a Kevin se le complicó totalmente. Eric, muy enfermo toda la noche. Kevin igual. Kevin trató de subir con nosotros ayer al glacial. No lo logró. Él estuvo muy enfermo meses atrás. Y ese poco tiempo que tuvo para recuperarse no lo ayudó realmente. Sin embargo, Eric se despertó. Se despertó muy mal. Bajó, se alimentó. Necesitamos mucho potasio. Bajó a comerse muchísimos guineos. Este, una coladita, un chocolate. Y bueno, pues él retornó a su habitación a seguir descansando. Y se levantó al mediodía muy bien. Yo por suerte, pude descansar bien. Pero realmente no sé si lo voy a lograr. Estamos ya en el refugio. Vamos a descansar toda la tarde, hasta medianoche aquí. Más o menos promedio de once y media, doce de la noche. Vamos a salir rumbo a la cumbre. Y pueden creer, tenemos, somos muy afortunados de tener a los más profesionales de montañismo con nosotros. Tenemos a Iván Vallejo que nos va a acompañar hasta la cumbre. Imagínense. Este, tuvimos la fortuna de que él nos invite. Nosotros que somos gente de la costa, que conocemos algunas partes de aquí de la sierra. Hemos llegado muchísimas veces a las faldas de este volcán, que hay unas lagunas espectaculares para acampar. Muchas veces hemos llegado a este refugio, que este refugio, bueno, este nuevo refugio ahora. Porque anteriormente cuando hemos llegado acá, normalmente lo que se veía era la construcción, nada más. Pero realmente esto está increíble. Y no solo para la gente que va a subir a la montaña, sino para muchas familias, para mucha gente que quiere pasar por el día aquí, nada más. Recorrer todas las faldas y tratar de subir por lo menos unos mil metros y llegar acá. Que muchas veces este lugar se encuentra lleno de nieve. Y bueno, pues ya mismo llega Iván. Vamos a conversar un poco más con él. Nos va a dar unos tips, a ver, para no tener ningún problema y no quedarnos en la mitad del camino. Gracias al gentil auspicio de Karina Navas Beauty Center Spa La Cascada Publicidad Mundial Artesanías Latinoamericanas Hemos Presentado ¡Suscríbete al canal!